¿Qué es la selección aguerrida? Entonces tratando de ver una manera de jugar que más o menos ya Ramón Díaz se la está insertando y que arrancaron bien, vienen moralmente bien y vienen futbolísticamente con una característica que está bastante definida. Entonces teniendo en cuenta algunas cuestiones yo creo que van a plantear un partido en la cual... ¿Van a venir a atacar? Ahora, yo creo que no van a atacar como la selección de Chile que es su característica por ejemplo, pero yo creo que sí, van a desprender gente en ataque. Yo creo que Paraguay es una selección que va a tratar de ser sólida dentro de lo que puede y por supuesto tratando de sumar gente en ataque cuando es el momento. Médicamente, digamos, estás bien, digamos lo tuyo es un tema físico, un poco volarte al punto, perder el miedo... Yo creo que es más tema físico y aparte todavía un poco la rodilla no está al 100%. ¿Te duele un poco? Sí, todavía me duele un poco. ¿En qué movimiento es que te... Más que todo cuando hago la carrera, ¿no?